qué tal mi gente bienvenidos nuevamente a este mi canal yo soy saquiel rojas y quería compartir con ustedes hoy que ya estamos a punto de finalizar un año estamos finalizando ya mañana el 2019 que mientras te propones para el 2020 qué objetivos tiene que dejaste de cumplir en este 2019 y que quieres cumplir en el 2020 hoy te voy a brindar unos pequeños consejos para que puedas desarrollar tus metas con claridad con eficiencia y las puedas llevar a cabo durante todo el año el principal de ellos es establecer tus objetivos claros pequeños que puedas incluir en tu rutina diaria como por ejemplo si te propones comenzar a adelgazar te invito a que incluyas en tu rutina diaria unos 15 minutos de caminata esto va a permitir que puedas incluirlo de esa forma sistemática a tu rutina y que sea algo que comience por poco para que puedas ir aumentando progresivamente de acuerdo a cómo se sienta tu cuerpo si hacemos las cosas de forma pequeña podemos crear hábitos grandes una vez que desarrolles el hábito de la caminata puedes ir incrementando pues este la subida de tiempo y así lo vas incorporando ya en tu día a día otro de los objetivos consiguiendo la tónica de que quieres adelgazar es dejar de comer en la calle establece comer una o dos veces en la calle a la semana o una o dos veces al mes si antes lo tenías por concepto de hacerlo diariamente o frecuentemente tres a cuatro veces pues ve disminuyendo lo esto también va a ayudar en la parte económica del lado positivo que va te va a ayudar a ahorrar dinero de esta forma vas a ir agregando esos pequeños pasos lo ideal de todo esto es que puedas cambiar los hábitos de forma sistemática y menos agresiva que puedas hacerlo sencillo práctico y que puedas ir controlándolo pero manteniéndolo en el tiempo no te propongas metas incumplibles o difícil de cumplir porque te vas a frustrar importante para esto permitirte fallar porque es algo básico en el proceso de que se van desarrollando los hábitos nosotros tenemos ciertas etapas en donde podemos fallar permítatelo una o dos veces pero al mes no te lo permita frecuentemente para que puedas ir observando tu comportamiento durante el proceso de lo que estás haciendo de esta manera puedes ir agregando todos estos pasos bastante básicos y sencillos que quería compartir contigo en tu vida y así vas a tener un resultado óptimo en este 2020 quiero aprovechar para desearte todo lo mejor el mayor de los éxitos en este 2020 esté lleno y cargado de aventuras emociones de dicha y satisfacción que les quiere y les habla desde aquí desde su canal de youtube saquiel rojas te invito a que me sigas en el instagram en el facebook te voy a dejar el enlace aquí abajo para que puedas llegar hasta aquellos espacios para seguir compartiendo con todo el amor con todo el cariño que la bendición de dios los acompaña que los cubra siempre y que este 2020 esté cargado de muchas bendiciones hasta pronto